¡Ey! ¡Aaah! ¡Abierta! ¡Hala! ¡Jeje! Perfecto Bendito sea tu nombre Esa es la última antorcha Debo regresar con Nefertari No, no, pero no golpe Bueno golpe Que no te enganches Que no te enganches Un caballo Vale Está tirando para los espantadores Si soy ¡Yuey! ¡Yota! ¡Le pasa la mano! Se ha quedado ahí Un caballo No ¿Por qué? No Va enfadado por la vida, tío ¡Palo gordo! ¡Palo gordo! No arde palo gordo Entonces debería arder ¡No! 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 ¡Vale! ¡Hola! 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 ¡Ah! ¡Eriye! ¡Gam! ¡Anjú! ¡Manía con Taraksen! ¡Y prate! ¡Hm! 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 Tengo que pasar por cojones por ahí Vea debajo del todo, hay una... ¿O qué haces? Estábamos ¿La que no va a comprar toda era? Literal. No, no, yo tampoco Estás tú, ¿sabes? Es que, tío, no quiero rosas La gran mayoría de gente Le va a quedar exactamente así Me haré una foto así Pero a mí me hace especial gracia, ¿sabes? Porque yo, cuando vaya Más bien voy a estar dando tumbos de grupo en grupo, ¿sabes? Por eso, por eso, digo Que en mi caso será un poco como ¿Y tú qué harás? Y yo A ver, yo es que como San Blas es mucho más Tranqui para mí Yo prefiero Para el rollo de San Blas sí que prefiero a mi gente Ah, un clásico ¿El lobo? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿No se ha cerrado el juego, no? No Au ¿Qué estabas diciendo? O sea, de que el juego hoy simbolara Es que Es que Pero eso, que Para ese rollo sí que Me gusta mucho más El A ver Claro Es que Mi problema justamente es ese Claro No 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 Vino un pedrolo Sí Sí Me pregunto si esto hará referencia al reloj de sol Si Podría ser Este número parece importante Guau Que números eran las 15 No Este número parece importante Guau Vale ¿Eh? 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 Este, este y este creo Así que amo Mir Amo Mir Amo Mir otra vez Vale Vale Creo que en cuanto se queda en verde ya está Me da a mí ¿Eh? 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 Pues eso hubiese sido un buen detalle saberlo antes ¿Eh? Es, 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 es Es que es, 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 es ¿Tenía que darlo otra vez? ¿La luz llega hasta los dioses? ¡Horra! ¿Qué he hecho? Debo mirar en la tumba Ahora ve caminando porque esto mola mucho Bueno, tú sabes que es Final Fantasy Esto es porque hicieron una con la boca Cuando salió el 15 Por eso el número 15, por eso todo eso Y bueno, pues hicieron esto Oh guardianes de la puerta que protegéis el umbral Que tragáis almas y que engullís los cuerpos de los muertos Lo que he recorrido Las cosas que he visto Soy uno de los vuestros Es un personaje de Final Fantasy O sea Por alguna razón Dijeron Y si hacemos esta fumada ¿Todo pide Número? ¿Todo pues vende el oj 님oro? No sorry No sorry Bye No 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 Ya tenemos un nuevo armamento. Y si. Nos dan una especie de... Chocobo. Entre comillas. No, es una legendaria. Que tiene que ir rápido eso. No. jajaja vale voy a gastar eeeeh... no tenemos nada más por bien? silencio a donde traemos el hate? creo que esta... no lo se, pero tiene pinta de que esta va a ser la ultima de hoy De hoy ¡Cabra! Pero esta no la ha matado ¿Qué le pasa? ¿Se ha roto el cuello? ¿Qué? No sé Ah, bueno, sí, mira ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¿Por qué es tan bonito? Voy a jugar Final Fantasy XV solamente para que disfrutes O sea, los Final Fantasy yo creo que a ti concretamente te molaría mucho ¿Qué es este problema? No sé Es que no me acuerdo Hace mucho que no oigo ese nombre Por eso te voy a poner Ah, vale O sea Lo que más te va El Chocobago es un pájaro Un pollo grande Y en Assassin's Creed Es Un Camello Con la estética Mola un montón Y pomposo Ah, bueno, sí La espada, por cierto Brilla cada vez que golpes Chocobago Chocobago Ahora vuelvo Sí, es que matas que a ver Viva Fue una muerte brillante Una muerte discoteca ¿Has venido a preguntarme por los rebeldes? Nunca salimos antes de que anochezca Reúnete entonces Vale Pues me siento junto a ti a esperar a la noche No te preocupes Hola Lo único que ha hecho Es que me sea asiento, ¿sabes? Sí, adelante Hola Era necesario Me alegro de verte, Namrud Veo que Nefertari ha enviado refuerzos Se llama Vayek Es un buen amigo de Nefertari Le he pedido que venga Y ha tenido el detalle de aceptar Todos se lo debemos Dicen que tienes problemas Le debo un favor a Nefertari Si es como dices Sígueme bien de cerca Tenemos un gran viaje por delante Pasa que no tienen que... Oye, que yo no tengo gas El camino hasta aquí estaba despejado Pero puede que no siga así al regresar Prepárate para todo Para mí de pequeño era un chocobomb ¿Sabes? El chocobomb Pareces incómodo, Namrud ¿Por qué tanta duda? No me gusta desviarme del plan Esta tierra está plagada de peligros Bandidos, soldados, fieras Por eso salimos por la noche Para ahorrarnos problemas ¿Dónde está tu campamento? En un fuerte abandonado al oeste Nuestro punto de retirada ¿Retirada de qué? Del ataque a un campamento cercano Había más soldados de los previstos Y perdimos muchos hombres ¿Cuántos heridos? Bastantes Por eso es tan importante estar cerca de la mina Las sanadoras hacen milagros Es una suerte que Nefertari permita estos acuerdos Su corazón es puro Y se juega el cuello A fin de cuentas, la mina es del régimen En cuanto crucemos el puente Estaremos fuera de peligro O sea, lo mejor de todo ¿Sabes cuál es una de las primeras misiones? Eh, conocer a la mujer de este hombre ¿Vale? No lo hemos hecho Ya estamos Cuando entremos Necesito que eches una mano A los heridos Mientras Sufia prepara el natrón Rezo porque no haya más bajas Yo iré empezando Bayek sigue a Namrud Él me dirá que hacer Tengo frío Llévalos junto a los hornos de atrás Los pondremos en fila Para facilitar el trabajo de Sufia Ah, no puedo Tu banda es más pequeña de lo que creía Pequeña pero unida Luchamos por los demás ¿El pavo que le falta un brazo también? ¿Y una pierna también? ¿O ese no? O ese por lo que sea No Los necesitáis enteros ¿No? A trocitos No No cuenta Ah, también te digo ¿Qué curiosas son estos? Tienen que tener una infección De cojones De haber estado con un cadáver putrefacto ¿Sabes? Son heridas graves Pero si Sufia es tan buena Como Nefertari Vivirán Sois Nefertari ¿Y tú buenos amigos? Eso creo Me salvó la vida Cuando maté a Rudjek ¿Entonces tú mataste a Rudjek? No me lo puedo creer Por todos los dioses El brasero El fuego alertará al régimen Vaya por Dios ¿Qué han dejado a las chicas solas? Nos han encontrado Pero Escúchame Han llegado Han llegado Pero tengo una espada que brilla ¿Qué te tienes? Preparad las flechas Dejad los heridos para el final La mía también duele Mira Pinche Tomar uno Entregar las armas Y acabaremos rápido Prefiero hundir mi espada En tu cuello Oye Muerte a quien se oponga A Ptolomeo Quien se frente a mí morirá Este también trabaja con los rebeldes Una mala elección ¡Fuego pa' ti! ¡Au! ¡Hostia! ¡Aquí! ¡Venid hermanos! ¡Coño! ¡Eh! ¡Sin café! ¡Oh! ¡Sí! ¡No te lo dije! ¡Oh! ¡No te has por haber hecho eso! ¡Café en plato mayor! ¡No te he dicho nada! ¡Lo exacto! ¡No te he dicho nada! ¡No te he dicho nada! ¡No te he dicho nada! ¡Atrás! ¡Eres un asesino! ¡Para que subí por las escaleras Si puedes subir por el mundo! ¡Habla! ¡Los presagios! ¡Eras tú! ¿Por qué? ¡Rudyek! ¡Yo lo amaba! ¡Me prometí una vida mejor! ¡Y me lo arrebataste! Ya veo Eras la querida de Rudyek ¡El malnacido de tu amante mató a mi hijo! ¡No me das pena ninguna! ¡Si tienes que morir! ¡Ven! Toma Amo ¡Yo no he curado nunca a nadie! ¡Pero no he curado nunca a nadie! ¡No me apago! ¡Pero no! ¡No me apago! ¡Pero no he curado nunca a nadie! Gracias.